Este lunes un grupo de docentes provenientes de la Escuela de Formación y Participación Ciudadana del Municipio de Libertador dieron a conocer el decreto de rango, valor y fuerza de la Ley Especial de Refugio a un grupo de personas albergadas en estos sitios, al mismo tiempo que los motivaron a participar en las mesas de trabajo. Nos encontramos en este espacio socializando el decreto con rango, valor y fuerza de ley especial de los refugios dignos. Entonces, fíjate, utilizamos como metodología para llegar a las comunidades de esos refugios, combinar la socialización de este decreto con una técnica grupal. Se busca con ello es romper el hielo, un mayor acercamiento. Respecto a los valores, fíjate, lo fundamental aquí es la democracia participativa y protagónica. que el colectivo entienda que él debe asumir esa participación. Entonces, que son ellos los que deben querer esta norma que va a regular la situación y para ello deben conocerla.